Bienvenidos a este Manos de Ecotortas y ya estamos acá en esta granja espectacular con todos los detalles. Hoy quisimos hacer esta mesa para mostrarles todo el arte en azúcar. Y con Mirta Cao, que diseñó cada cosa y cada paso a paso, te vamos a mostrar todos los detalles de la torta, de los secretos de los mini cakes, va a haber forrado, va a estar este marmolado para darnos esta unidad de color y este efecto. Van a haber también algunas aplicaciones de cintas, cosas en papel, se usaron los bordes de los papeles de Herminia y bueno, no veo la hora de poder mostrarles cada detalle. Quédense porque hay mucho arte en azúcar y arrancamos con la granja. Estamos acá con Mirta Cao. Hola, ¿qué tal? Estamos felices porque dijimos, después de tantas técnicas, teníamos que hacer una granja. Ya que arranca la primavera, empieza un poco el calorcito y empieza esto de los cumples al aire libre, ¿no? Sí. O terrazas o elegir quizás, traer el aire libre a un cumpleaños. Exactamente. Y estoy súper agradecida porque hemos visto tantos paso a paso, todavía nos queda. Mucho. Pero lo que tiene Mirta es esto, que en este bloque nos muestra una infinidad de técnicas que pueden ser aplicadas y herramientas para todo lo que es el arte en azúcar, ¿no? Y estamos totalmente agradecidas. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a seguir disfrutando. Hoy elegimos la granja, ¿no? La granja. ¿Qué vamos a hacer? Es un tema netamente infantil para los chiquitos. Vamos a hacer unas mini tortas, pero no tan chiquitas como hemos hecho en otras oportunidades, tortas tipo medianitas, las cuales se pueden dar en forma de souvenir o directamente hacer diferentes tipos con ambientaciones de diferentes animalitos que después se pueden repartir entre los chicos. Lo que ves es la cantidad de color y lo que está bueno de los animalitos es que se puede también aplicar a otro tipo de evento, de temática. Igual después vamos a ver una torta grande con la mamá gallina que va a ser de la ambientación, que vamos a hacer de la mesa, la que va a ser, digamos, la jefa de la mesa de los animales. La torta principal. La torta principal. ¿Y qué vamos a usar? A ver, ¿vamos a usar cortantes? Vamos a usar cortantes de Cairo, vamos a usar herramientas de Cooper, vamos a utilizar polvos, colorantes de flavor. Bueno, tenemos las marcas líderes siempre apoyándonos a nosotros. Bueno, arrancamos. Bueno, para arrancar entonces mostramos el molde. Sí, vamos a comenzar mostrando el molde, que es un molde de aluminio, donde hicimos la tortita. Es una torta de manteca de chocolate, previamente que está untada con dulce de leche, lista para forrar. Acá lo que tenemos es pasta para forrar, la cual le colocamos un poco de fécula para que no se quede pegada. Y esto le vamos a dar un tip para el ama de casa, que casi siempre tiene problemas para forrar. Muchas veces queda, ¿ves cómo marcado? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de dejarla lisa la masa, vamos a tomar un cepillito, que vamos a utilizar especialmente... Lo compramos especialmente. Especialmente para las tortas. Y lo vamos a texturar de una manera muy sencillita, pero queda muy, muy bonito. Esto es un amarillo divino que te quedó también. Le pusiste una pizquita de colorante. Sí, este es el colorante de flavor del amarillo P, que es hermoso. Le ponés muy poquito para que sea pastel, ¿no? Claro, sí, 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 poquito. Es muy poquito, según la cantidad que pongamos, es más fuerte, más intenso. Exactamente. Esto me encanta, se puede hacer para alfombras, todo. Para todo, pero igualmente lo vamos a ver dentro de un ratito para una base. Yo acá tengo entonces ya texturado, voy a tomar la torta y directamente vamos a forrar. Voy a hacer una pregunta así mientras lo forramos. ¿Cómo calculás el diámetro de esta masa para que te quede justo lo que necesitas para cubrir? Muy buena pregunta. Mirá, lo que yo tengo, yo ahora ya la estiré la masa, pero suponiendo que hago esto, hago lo siguiente. Con el mismo palo, hacemos de cuenta que esto es la torta, tomo el alto, el ancho y el alto. Es decir, que cuando yo estiro la masa, me tiene que dar exactamente este largo por este ancho. Para cubrir el diámetro. Exactamente, para cubrir el diámetro de la torta. Porque es típico que lo haces y te queda cortito, decís... Y esto también es muy importante para la gente, porque la gente cuando ve todo esto se asusta. Levantas la pasta y la vas acomodando. Mejor que sobre, ¿no? Y lo cortás. Siempre. Eso es sobre. Claro, es prácticamente imposible estirar una torta con el mismo diámetro. Está buenísimo. Una vez que tenemos así, directamente vamos a tomar una esteca y vamos a cortar de esta manera el exceso de la masa. Vayan tomando nota, está bueno esteca, tenemos palo para estirar. Obviamente... Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Suponiendo de que a vos en alguna parte te quedó mal, con este sistema no tenés problema porque volvés a texturar y hacés que la torta te quede completamente lisita. Yo veo que vos apoyás el mini cake cuando vos lo sacás del horno, vos lo apoyás en un... Siempre son disquitos... Ah, está bueno para saber también, porque si no uno apoya después cómo lo sacás de la mesa. Claro, no, no. Se te va deshaciendo todo. No, no, no. Para forrar está bueno tener siempre una base. Siempre, siempre apoyado. Bueno, tenemos esto, lo vamos a dejar a un costadito y yo ya tengo previamente otra adelantada y miren que les voy a mostrar la misma textura que le hice anteriormente a la torta, se la hice ahora a la base. Claro. Para que vean las diferentes aplicaciones. También con otros colores, se puede hacer, es un marmolado. Claro, son marmolados texturados que quedan muy bonitas. Y eso cómo lo lográs en la masa, le ponés... En la masa directamente, mira, lo voy a hacer con estos colores que tengo acá a mano. Estaría bueno saberlo del marmolado. Claro, por ejemplo, dos colores, los mal mezclamos. Como la masa con los chicos cuando... Exactamente. Cuando vamos con la masa. Y después directamente con un poquito de fécula y un palito de amasar. Ah, perfecto. Ves, lo vas estirando. Miren que fácil el marmolado o la cantidad de colores. Claro, de la densidad del color. Pero igualmente, ves que se matan. Bárbaro. Quedamos muy bonitos. Bueno, ¿qué tengo acá? Acá tengo una base con un talgopor forrada y texturada entonces con el cepillito. Y acá lo que tenemos son unas lindas piedritas, que ahora también se las voy a enseñar a hacer, para terminar la parte de abajo. Vamos a colocar un poquitito de glase. Ay, miren lo que es este color. Es este colorante de flavor, que es el verde hoja, que es muy bonito. Y la boquilla que usás de Cooper. A ver, que es para hacer hojas. Muy bien, Paula. Pero yo me estudio todo. Despacito vamos a colocar la torta, vamos a pegar. Ay, la hoja que estaba tan divina. Quedó abajo, pero yo ahora te voy a hacer otras. También estuvimos viendo en otras oportunidades, en otros programas, que les enseñamos a hacer letras. Pero en esa oportunidad solamente se las enseñamos, pero no las aplicamos. Hoy sí las vamos a aplicar. Acá está muy de moda este nombre, Jade. Sí. Y está dedicado a una nena. Así que lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Con el mismo pico de hoja vamos a colocar un poquito de colorante. Para la granja de Jade. Y vamos a ir pegando las letras. Voy a girar para ir colocándola en forma parejita. El glacé traten en lo posible de que esté a punto. Todo con glacé. Todo se pega con glacé. Sobre todo cuando son dos piezas secas. Claro. Cuando una pieza es seca y una fresca. Ahí el dulce de leche va bien. El dulce de leche y nosotros también las decoradoras de torta hacemos una mezcla que llamamos boligoma comestible. Ah, mirá. Que es una mezcla de agua, que acá la tenemos con polvito CMC. Ah, el famoso CMC. Tomen nota, chicas, en estas clases porque con Mirta todos los tips hay un montón. Bueno, acá, ¿qué vamos a hacer? Para que no nos quede solamente el nombre lícito, vamos a hacer con el pico. Que el pico, miren, que tienen un corte. Esos cortes vacían a los costados. Es decir, siempre tiene que quedar la punta del pico hacia adelante. Entonces, de esta manera les voy a enseñar a hacer unas hojitas. Apretamos y levantamos. Ay, qué lindo queda esto con la letra. Está espectacular. Ahí. Qué buen detalle. Ahí. Para que todo haga juego. Ay, me encanta. Esto se puede hacer para cumples de princesa, de hadas. Sí. Acá lo que tenemos, la suerte de que cuando estamos haciendo esto, estamos jugando con muchos colores. Me encanta. Está bueno practicar en las minicakes también, ¿no? Sí, por supuesto. Se puede hacer para... Aparte las minicakes ahora están de último modo. Sí. Chicos, y ahora voy a hacer unas hojitas, simplemente para formar el contorno. Siempre pregunto una minicake para cuánto rinde. Cuatro nenes. Cuatro nenes. También tomamos nota. De esta manera. Y acá podemos hacer también como si fueran otras hojitas. Me encanta. Y le vamos a colocar ahora unas florcitas que tenemos hechas, que son estas, que están hechas con el cortante de No me olvide. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen. Tenemos dobles, tenemos simples. Tenemos los de caído de flores. Sí. Yo ahora voy a seguir con la línea del rosado para que más o menos haya como, a ver, una similitud en los colores. Claro. Para que quede todo en forma armoniosa. Por eso elegí colocar dentro de esta mini torta un chanchito que está un cerdito. Sí, es adorable. Mirá lo que es. Que vos me lo vas a alcanzar. Sí, mirá lo que es. Voy a terminar de hacer las hojitas. Un segundito. Este es lo que veo el chanchito, no sé, quizá me esté haciendo la canchera, pero por ahí no debe ser tan difícil este modelado. No, no, no. Lo veo un chanchito amigable. Para probar a hacerlo. Claro, no, no. Con las estecas me imagino que se pueden hacer. Dale. Lo podemos hacer. Lo único que tenemos acá es el paso adelantado por una cuestión de tiempo. Ahora están de moda las cerditas. Tenemos varias en la tele. Bueno, ahí colocamos el cerdito, o la chanchita en este caso, y habíamos hecho como unas trufitas de chocolate que las dañamos con chocolate color verde. Son los bombones, parece. Son los bombones, exactamente. Los que compramos en los kioscos. Y que tranquilamente podríamos colocar hacia los costados. Por acá tenemos otra. Y acá tenemos ya preparadas algunas. Perdón, se ha caído. Volvemos a colocar. Esto pasa cuando no ponemos lo suficiente en la C que se necesita. Claro, no te olvides que todo esto es comestible. Acá tenemos unas piedritas que hicimos también con pasta para modelar, con la misma técnica que yo recién te dije, que era simplemente tomando un pedacito de masa, hacemos una bolita de dos colores y apretamos. Marmolado. 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 Yo lo único que utilicé acá, siguiendo la gama de los colores de la torta, la gama de los marrones y de los blancos. Que podríamos colocar tranquilamente algunas piedritas. Yo hice una puesta en escena de una chancha en algo fino, porque en realidad los chanchitos están en el chiquero, pero pobrecita me daba, estaba tan linda que me daba lástima. Perfecto. Entonces, bueno, acá por último colocamos la última florcita, que vamos a colocar una florcita doble, que ya se las paso a enseñar. Y también, si quieren, hasta le podemos poner chupetines, bueno, te podemos terminar con algo. Estiro un poco de masa para modelar y voy a tomar el cortante de No me olvides especiales de la línea de Cairo, voy a retirar la masa y antes de desmoldarlo directamente lo pongo sobre una goma espuma y con un bolillo retiro y presiono para que la flor ya me quede con la forma. Con el mismo bolillo humedezco un poquito el CMC, coloco un poquito de pegamento y le colocamos la bolita. Increíble todo. La verdad, los paso a paso, chicas, espero que hayan tomado nota y hayan visto todo para después animarse, ¿no? Por supuesto. Pero miren lo que son estos detalles. Esta torta, esto yo veo acá, para mí es mantecol, es una muy buena idea y esto que todo tiene olor riquísimo. Estas son unas trufitas que están hechas para los chicos que les encantan y están bañadas en chocolate verde, como para formar montículos. Muy bueno, muy rico todo, o sea que esta torta, toda comestible. Es exquisita. Y acá, bueno, vamos a mostrarles una idea, aparte de esta torta increíble, que Mirta nos trae una novedad. Sí, hicimos una variante de lo que es la famosa torta de galletitas de chocolate. Lo único que, para los chicos, para que resulte muchísimo más práctica, yo hice una torta tipo budín y fui poniendo capa por capa las galletitas y la pasta de la torta. Cosa que cuando llega el momento de soplar la bolita y cortarla, directamente se corta en porciones y se vea directamente las galletitas. De una torta de manteca. De una torta de manteca. Entonces pones una capa y después pones la galletita. Claro, de esa pasta, una capa de galletitas de chocolate. O sea, como tres veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Qué buena idea. Es como la versión de la torta de choco. Claro. De galletitas de chocolate. La voy a probar en casa. Sí, sí, sí. ¿Qué es esta? Esta es la parte de adentro de la torta de la granja. Nosotros quisimos mostrar... Uy, yo quiero agarrar una. No, no, esto es... Sí, es una exquisita. Bueno, gracias. Seguimos. Seguimos. Agradecemos a Cooper Repostería. Una empresa dedicada a satisfacerle al profesional repostero y pastelero. Con una amplia gama de productos para gastronomía y repostería. Boquillas, mangas y cuplas. Estecas, eyectores, rodillos, bolillos, marcadores de hojas placas para chocolate, posa torta, aros cortantes, espátulas de acero y mucho más. Todo lo que necesitas para decorar tus tortas. Entra a cooperrepostería.com.ar o a Facebook Cooper Repostería. Agradecemos a Cortantes Cairo artículos para la decoración en repostería, porcelano en frío y pastas para la gastronomía. Cortantes en acero inoxidable, placas estampadoras. Cortantes Cairo continúa creando y con nuevas ideas para dar rienda suelta a la imaginación. Entra a cortantescairo.com o Facebook Cortantes Cairo. Flavor. Esencias, colorantes y aditivos para decorar tus tortas. Amplia gama de colores y efectos. Los mejores polvos. www.laboratorioflavor.com.ar Ya llega Expo Hobby, fiestas y decoración. Si te gusta el candibar, la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta, no te lo podés perder. Para más información, ingresá en www.expohobby.net. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para bellas artes. Desde hace más de 80 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología. Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional. Para conocer nuestros productos, ingresá a www.albaartística.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Y te voy a mostrar un tip con los esténciles para hacer unas cookies de la granja. Quédate para ver este paso a paso. Bueno, tenemos las galletas ya con la cobertura, ¿no? Sí, hoy la tenemos adelantada. Y con un color oscuro, para mostrarles la técnica para hacer una vaquita o una galletita. Entonces, necesito un color oscuro para que el bichito que hayamos elegido resalte. Voy a trabajar con el esténcil de Mil Artes, en este caso son todos corazoncitos. Y voy a elegir un color de glacé un poco subido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a trabajar espatulando bien el glacé para sacarle el exceso de las burbujitas. De esta manera, voy a cargar la espátula. ¿Podemos recordar cómo es el glacé? ¿Cómo llegamos a hacer un glacé? ¿Solo para recordarlo cada tanto? Sí, el glacé se hace con una clara de huevo, 250 centigramos de azúcar impalpable, unas gotitas de jugo de limón, vinagre blanco, ácido acético o blanqueador. O sea, lo que tenemos en casa. Eso no hay que tener ningún elemento raro de... Absolutamente nada. Yo de mientras sigo espatulando. Sí, y vamos a colocar... Entonces, vamos directamente a la técnica del esténcil con glacé. En este caso yo elegí corazoncitos. Voy a colocarlo en forma como inclinada. Vamos a colocar ahí el glacé, de esta manera, con abundante cantidad, para después, despacio, retirar el excedente, que lo hacemos de esta manera. Y con mucho cuidado vamos a levantar y los corazoncitos van a estar todos plasmados en la cookie. Es un diseño este como un poco raro, así, como desparejito. No quiero algo definido como flores. Más abstracto. Claro, exactamente. Y ahora tenemos dos opciones. Podemos utilizar para colocar por encima una vaquita, que ahora se las voy a enseñar a hacer, o directamente una gallinita. ¿Cuál te gusta más? Yo quiero hacer la vaquita. La vaquita, vamos con la vaquita. Dale, vamos a ver. Pará, pero vamos a mostrar cómo llegamos a... Sí, sí, por supuesto. Voy a pegarla antes... Ah, para mostrar cómo la terminamos. Claro. Y hacemos un flashback. Así. Entonces, combinamos... Mirá qué buena idea. Esténcil, cookie y modelado. Bárbaro. Para no hacer siempre galletita y esténcil. Galletita y esténcil. Me encanta. Y si queremos darle un poquito de brillo a la parte del glacé, tranquilamente le podríamos hacer y en los bordes también de la cookie nera, como para que resalte un poquitito más. Me encanta. Muy bien. Esta sería la cookie terminada. Yo acá tengo pasta para modelar, que estiro más bien gruesito. Y acá tenemos unos moldes de Cooper que son de diferentes tipos de animalitos. Acá tenemos un caballito y acá tenemos la vaca. Simplemente es presionando, retiran el excedente y despacito, con la ayuda de una esteca o las mismas manos, ya sale el animalito ya todo marcado. Cosa que me queda mucho más fácil porque yo tengo la demarcación de dónde van a ir los colores negros. Son moldes para fondant, ¿no? Sí. Para pasta de cobertura. Sí, para pasta de cobertura. Está buenísimo. Todo es para pasta de azúcar. Perfecto. Y después, todo lo que sea la profundidad, se la estuve dando con los polvos para pétalos, que les muestro. Esto es súper importante. ¿Fulgor mágico? No. No. Esto se llama polvo para pétalos. Es de un color parecido. Lo que tiene es que tiene color. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a detenerme pura y exclusivamente donde están las marcas para que haya más profundidad. Se parece a lo que usamos para la cara. Exactamente. También, lo que pasa es que eso no es comestible. Hay historias con Uito que nos reímos de las notas que le hice de flavor, que hay gente que lo usa para... Para maquillarse. Pero gente que se copa con flavor, pero chicos, es para pastelería. Se usa mucho también para maquillaje artístico, aunque no lo quieras creer. Bueno, acá lo que tenemos ahí, y acá tenemos un paso adelantado, que ya le pinté los ojitos y está así, ¿cuánto se puede? Trabajar con mucha más facilidad. Y ahora lo que vamos a hacer es con un poquito de pasta negra, directamente pasta negra para modelar, hacemos una bolita y ustedes tienen la guía, porque ya viene marcado el molde. Está buenísimo. Y vamos colocando los redondelitos. Si no se les queda pegado, como me está pasando a mí en este momento, es muy fácil. Se coloca un poquitito de CMC, que es lo que tendría que haber hecho antes. Entonces ahí ya queda perfecto. Está buenísimo. Y vamos haciendo, y después acá si quieren le pueden colocar un moñito, bueno... De todo. Sí, una etiqueta con el nombre de la criatura, lo que quieran. Agradecemos a Mil Artes, gran variedad de stencils y cortes, láser en MDF para decorar tu hogar. Para más información ingresa a milartes.com.ar Te presento Rixdal, tu mejor aliado contra los piojos. Es una novedad en el mercado, único en aerosol, fácil de usar y 100% efectivo. Rixdal es una silicona de alta densidad que crea una película alrededor de piojos cilindres provocando su eliminación. No es tóxico, no tiene olor y facilita el uso del peine fino. Profesorado de Arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los Profesorados de Pintura, Pintura Decorativa, Pintura sobre Porcelana y Dibujo. Inscríbete en las Tecnicaturas y Postgrados en Arte Decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com La Artística presenta Expo La Artística 2015. Capacitaciones, sorteos, seminarios, promociones y la visita de excelentes profesionales. Expo La Artística 2015. www.liderialartística.com.ar www.liderialartística.com www.liderialartística.com.ar www.liderartística.com.ar 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 www.liderartística.com.ar